En esta Navidad, ayúdanos a ser una mano amiga. Visita nuestras oficinas de Telemundo 40 y dona un juguete. Tus amigos de Noticias 40 Telemundo, junto con el buen corazón de Ángel Quintanilla, repartirán estos juguetes en organizaciones de nuestra área, iglesias y hospitales. En esta Navidad, ayúdanos a ser una mano amiga con Telemundo 40. ¡Gracias!